La directora del equipo comunitario, Lady Matas, descarta que el incremento de casos de diarrea que atienden en el establecimiento estén asociados con el aumento de casos del rotavirus a nivel nacional. Hemos tenido situaciones de diarrea, sobre todo en niños y niñas, y tomando en cuenta que hay una situación a nivel nacional por rotavirus, aunque nosotros no tenemos casos confirmados, pero sí han habido casos de diarrea. Para las diarreas lo ideal es evitar la deshidratación, porque a veces los niños mueren por deshidratación, entonces lo que necesitamos primero es hidratarlos, suero oral. La dirección de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Santiago de María aconseja a la población a garantizar el lavado de manos en la familia. Por eso hacemos el llamado también a poner en práctica el lavado de manos, esa es una de las acciones inmediatas, rápidas, fáciles de hacer, pero que debemos de estar haciendo de manera constante, lavarnos las manos a adultos, niños, adultos mayores, a los niños a ayudarle, porque a los más pequeñitos no se pueden lavar las manos, pero sí nosotros como padres o madres de familia podemos ayudarles, y debemos de ayudarles a mantener esa actividad constante de lavarnos las manos. Ante la amenaza del rotavirus, las autoridades de salud recomiendan a la población no automedicarse y acercarse a los establecimientos médicos más cercanos.